A ver, un día te levantas de la nada, eeeeh... ¿Como que hay hadas en este anime? Creo que es muy obvio que sí Y no solo eso Claro, no solo hadas, sino también demonios, algo muy normal, ¿no? Bueno, que tú, para atrapar ese demonio, tienes que dibujarlo O sea, yo me pregunto, ¿cómo va a dibujar tremenda cosa? Ay, bueno, anime La cosa es que tú andas en una academia en la cual sufrieron una cosa en el cerebro Y ahora pueden ver tal clase de demonios Sí, y por si fuera poco, también pueden combatirlos Bueno, que tú y tu amiga ganan al demonio ¡Qué bien! Así comenzará, 500 comentarios y 3000 likes en menos de 24 horas y mañana saco video ¡Llámete kudasai! Aquí nuestros protagonistas son Ichiho como el tipo que tiene que dibujar un demonio para vencerlo Inteligente, ¿no? No, ¿cómo que inteligente? O sea, imagínate que lo dibuje mal y pierda por eso Bueno, también está la rubia La cual se llama Mai Y esta se me echa tal cual macho contra los demonios, o sea ¡Miren el tamaño de esos! O varios Bueno, ¿recuerdan que les dije que los protas ganaron al demonio? ¡Ah! Supongo que sí La cosa es que estos andan en una academia Y pues para pasar una prueba o algo así Tenían que ganar al demonio Y pues ganan ¡Qué bien! Pero causan un gran desastre en la academia ¡Qué mal! Ya que la cosa es que estos andaban en busca de nuevas personas para su team Sí, de la nada Parece una enana La cual se llama Reina Y esta ¡¿Qué pedo, qué pedo?! Eh, como que tenía hambre, ¿no? Eh, Tutu ¿Quieres estar en el mejor equipo de cazademonios? Ahora no, joven En serio, pues Pagamos muy bien con chicles mascados Con perro asado Ya sabes, lo típico Eh, joven Ahora no, en serio ¡Habré! ¡Fuímonos! Eso tuvo que doler Bueno, que el prota no se iba a rendir Así que la cosa ¡Oh, por Dios! Sí, pero no sirve de mucho Porque llegan donde la rubia Y mágicamente esta enana acepta ¿Qué? Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Poderes de chicas, en serio ¡Puta soy! ¡Puta soy! ¡No, cabrón! Eso es pasarse de pinche lanza Bueno, que estos tienen misiones Y una de esas es jugar con estas cosas Sí, porque estos hacen interferencia O algo así Bueno, la cosa es que juegan A ver, a ver ¿Qué pasó? Eh, sí Juegan al limbo Y terminan ganando Y la enana se los traga Como que ya es normal Que se los trague Tiempo después Se nos muestra una tipa La cual es arrogante Y enojona La cual le gusta hacer las cosas Solas sin ayuda de nadie Mejor dicho O sea, está bien Pero no hay que ser orgullosas Pe cagada Eso es verdad Bueno, que esta tipa Va a una misión sola Pero ahí entran nuestros protagonistas Los cuales terminan ayudándola A pesar de su orgullo ¡Sí! Después se nos cuenta Que en el dormitorio De las chicas Habitaba un demonio El cual supuestamente Las espiaba ¿Rico? Y pues como ya sabrá De nuevo entra La traga No sé qué Y se los traga Piedadoditos ¡Rico! ¡Aguanta! ¿Me estás diciendo Que no estás suscrito A mi canal? Te doy 3 segundos Para que te suscribas Comentes Y dejes tu like ¡Apura! ¡Apura! ¡Que se acaba el tiempo! Ok, ok Por favor, por favor En serio No te olvides De activar la campanita PBBcita La campanita Al día siguiente Los protas Van a una misión Pero lamentablemente Son emboscados Pero tranquilos Porque la rubia No se iba a dejar Así que se arma de valor Y me echa PEN No, ¿qué creen? Son los protas Y obviamente No se iban a dejar Así que van Una segunda vez Bueno, nuestros protas Ganan Pero días después La enana es secuestrada O algo así Debido a que subió A un bus Pero este Era de un demonio Tranquilo Mis kings Porque el prota Intenta rescatarla Y termina A ver, a ver ¿Qué pasó? Resulta que estos Cuando entran en ese bus Terminan inconscientes En la vía real O algo así Sí, qué horror Pero ahí es cuando Los protas Se suben al bus Para investigarlo Y ahí nos damos cuenta De que es un demonio El cual está hecho A base de los pensamientos De la enana O algo así Ya que en este Se nos muestra La familia de conejos Los cuales hacen representación A los supuestos padres De este enana Bueno, que la enana Supera ese trauma O lo que tiene Y pues terminan saliendo de ahí Y para qué más decirle Los protas Siguen haciendo misiones De la nada Parece una tipa La cual termina Diciéndole a los protas Que les ayuden En una obra de arte Y estos Terminan aceptando Y como ya era de esperarse Todos terminen entrenando Todo chilo O sea, lo típico Pero ahí entran las escenas De la nada Aparece un demonio El cual andaba Medio loquito Pero nuestros protas No iban a arruinar La obra de arte Así que continúan Así pasando Como primero O algo así De la nada Se nos muestra Una demonio La cual es lindísima Y acá nos damos cuenta De que todos los demonios No son malos Ya que esta Cumple el deseo De la hadita La cual termina Haciéndola De tamaño normal No te lo puedo creer Si, es mal Los protas La incluyen En su círculo social Pero de la nada Una tarde Aparece un demonio El cual lamentablemente Termina Acabando con la hadita No, mentira Porque se vuelve De tamaño normal Y vive Pero a comparación Del prota Este se vuelve Un niño Algo raro Y esto fue Porque leyó Una hoja Que había dejado De pequeño Pero ahí la rubia Y los demás Aceptan ayudarlo Para que vuelva A la normalidad Pero lamentablemente No logran nada Tranquilo Porque la rubia Empezará A cuidarlo De la nada Aparece un demonio Y termina Fácilmente Con la rubia Pero nuestro prota Por un momento De desesperación Saca todo su poder Y vuelve a la normalidad Y acaba Con el demonio Si a lo modo Goku Ven 10 después Aparece la mamá Del prota La cual a simple vista Era buena onda Pero esta Estaba poseída Por un demonio Si es más Se chapa a su hijo Pero tranquilo Mis kids Porque todos Van en busca Del demonio Y le sacan La re Chucha Y así termina Esta cosa